Música Hace años que vecino de la ciudad de Campanillas y trabajadores del parque tecnológico venimos soportando los problemas de acceso al mismo. Atascos, problemas a la hora de llegar y acceso al distrito. El parque tecnológico sigue creciendo afortunadamente, sigue creando empleo y todos queremos que siga así, pero si no se ponen los medios adecuados para que haya unos accesos medianamente decentes al parque y se siguen produciendo los atascos que todos vemos todos los días y que tenemos que padecer, lamentablemente eso no será así. Las soluciones que planteamos serían por un lado apostar por el transporte público. Por otro lado, ampliar las vías de acceso que ya existen. Y una tercera vía, a más largo plazo, el estudio de traer el método y el cercanías al parque tecnológico para de esa forma diversificar la oferta de transporte público para los trabajadores y trabajadoras del parque tecnológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!